En el Salón Traffic de Madrid, dedicado a la seguridad vial, la DGT tiene un stand en el que muestran uno de sus drones. Allí hablamos con Javier Martínez, operador de cámara y piloto de drones de tráfico. Este es el modelo de drone que actualmente estamos utilizando para las operaciones. Es un Matrix 200, es un drone que podemos operar a una altura, en principio, según reglamento, en vuelo visual, a 500 metros de distancia y 120 metros de altura. Monta una cámara, una Z30, que consigue un aumento, tiene un zoom óptico de 30 aumentos y digital de 6 aumentos. Con lo cual, una cámara de alta definición nos permite, como podéis ver, observar en el monitor, imágenes de alta calidad. La autonomía de vuelo con las baterías que lleva actualmente montadas, en torno de 30 a 40 minutos. Bien es cierto que el hecho de que pueda aparecer poco 30 minutos, hay que tener en cuenta que el aterrizar y volver a poner baterías en 3 minutos lo vuelves a tener en el aire. Llevamos un maletín con baterías y entonces, bueno, es decir, son 5 minutos lo que se tarda en volverlo a poner en el aire. Hay diferentes misiones en las que se están empleando. Se pueden emplear en misiones de vigilancia, tanto como en misiones de control y regulación de tráfico. Es decir, las de vigilancia, bueno, se suelen ir a carreteras secundarias, una vez que tenemos identificados los tramos de vías a vigilar, bien por su índice de siniestralidad o porque no se abarque con otros medios, como pudieran ser los helicópteros, se tiene identificados, se actúa sobre esas vías. La semana pasada hemos estado en Galicia, un dispositivo que se ha creado en diferentes localidades de Galicia y, bueno, pues, lo que te he contado un poco, identificado por parte de la jefatura qué tramos, qué vías y qué puntos kilométricos en concretos o qué puntos en concretos a vigilar, hemos tenido desplegado un operativo esta semana pasada en Galicia. Los hemos estado utilizando también en Canarias. Se ha hecho, se ha habido un periodo de pruebas de testeo, pues tanto de equipos, de tal, pero se han estado utilizando también en Canarias, anteriormente este verano. Realmente es que son dos medios que son complementarios, es decir, no te podría decir, hay cosas que realmente el Pegasus, lógicamente con el dron de momento y por hoy no somos capaces de medir la velocidad, cosa que con Pegasus sí que somos capaces, pero luego, bueno, realmente la comparativa sería, si tuviera que definirlos, son complementarios, es decir, con unas cosas tienes unas mejorías y con el dron otras. Bueno, pues en concreto con el dron, pues cualquier, como te he dicho, cualquier tipo de denuncia que no sea de velocidad, es decir, pues puedes encontrar, capturar, infracciones de, pues interiores de vehículos que vayan utilizando dispositivos móviles, conductores o acompañantes que no lo lleven bien abrochado, no lo lleven bien abrochado el cinturón de seguridad, en definitivo cualquier tipo de infracción que no sea de velocidad. Desde un dron, pues eso que te acabo de contar, gente manipulando es muy habitual, porque bueno, lo vemos cuando vamos conduciendo el coche que habitualmente nos adelantan turismos, gente que va manipulando los teléfonos móviles, pues bueno, ya hemos observado varias infracciones de gente con teléfonos móviles, no respetar líneas continuas en adelantamientos, gente que va sin, conductores que van sin el cinturón de seguridad, o con definitiva, bueno, pues esos son los tipos de infracciones más habituales. Bueno, en principio intentamos no influir en la circulación, es decir, intentamos no influir. También es verdad que tanto Pegasus como Tampoco nos ocultamos a la hora de hacer la operación, es decir, es una operación que está ahí, si se nos detecta, sí que es cierto que intentamos no influir en la conducción, sabes que el conductor no se sienta en ningún momento ni intimidado ni, entonces con el dron, bueno, siempre no volamos en la vertical de la carretera, siempre estamos a un lateral de la carretera y a una altura en la que no le supongan a los conductores ningún impedimento para desarrollar la circulación normalmente. La BGT dispone de 11 drones desde el pasado verano, solo tres de ellos están homologados para tramitar denuncias, sin embargo, ya hay abierto un concurso de licitación para adquirir 20 unidades más.